Música Nos encontramos en el barrio El Portal de San José en esta oportunidad apropiándonos de una de las situaciones que enfrenta esta comunidad hay dos terrenos que se dispusieron precisamente para crear un espacio para los niños un parque y una cancha se viene presentando la situación de que habitantes de este sector se han tomado la autoridad para sembrar matas, para sembrar cercas vivas invadiendo el espacio que se ha donado para otro propósito la comunidad nos hace llegar esta inquietud y por supuesto nosotros abrimos las cámaras para que sean ellos mismos quienes expongan la situación La situación que estamos viviendo es que están invadiendo los terrenos que dio la urbanización Urbayanos para zonas verdes y las tienen urbanizadas con parqueaderos, personas que no son dueños de casas y el parque es lo mismo, no hay recreación para los niños entonces se invaden las calles del barrio peloteando las casas, las puertas no tenemos como solucionar eso y planeación no se ha hecho a cargo de esas zonas para ver que vamos a hacer con eso porque de todas maneras nos tienen invadidos los chinos y queremos hacer una cancha de fútbol hay una cerca viva que el señor no la quiere quitar y es dueño de casa pero no la quiere quitar entonces que hacemos con eso entonces necesitamos que planeación nos colabore con eso para ver que hacemos en ese sentido la junta no está porque la anularon porque faltaban unos documentos y entonces el que estaba presidente de la junta se fue del barrio y entonces ahora llegó otro señor que lo nombraron ya de presidente pero no hemos hecho los documentos para gestionar para que sea presidente de la junta no se han podido reunir ni para eso se ponen de acuerdo, para las reuniones el parque que está invadido con matas, jardines y todas esas cosas no dejaron andenes, no dejaron espacio para andenes para crear un parque porque es que un parque debe tener andenes entiendo yo y si no las tiene entonces y este que es el de la cancha de fútbol va a inventarle a los chinos una canchita que entre todos los vecinos vamos a comprarle las canchas y todo los de este lado y ese terreno se donó para eso para eso, la constructora lo donó para beneficio del barrio no para beneficios para unos nomás